bueno oye oye ya esta bueno miren oye 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 te estan filmando para el cine si te vas a hacer famoso tirando calzoncillos si eh el pájaro de hollywood es un pájaro hey cueluso las medias tambien fuera ok ok el pájaro piche piche oye como fue toma un fue jajajaja scratched me mando ayпервых que rollo, mira esto es un ajustado, ponte el ajustado, ponte el ajustado, ponte es el personificador, la cifrałpa, ya apenas unractic en el radio, mas pequeñas este no vamos a quitar, este no vamos a quitar No, 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 no No, no, no Ay, ay, ay No me puedo quitar el carutillo No, de lo que no ¿Ya no quieres más huevo? Ya estás huyendo, ¿no? Ya estás huyendo Ya estás huyendo Ay, vá para allá para coger la cama Gracias.